Hola Ok, ok, hola con todos Aquí iniciando un nuevo video de animación 3D Bueno, me retrasé un poco anteriormente Porque, bueno, por X motivos me he podido iniciar Bueno Ya se vio ya En esta semana, que se viene un próximo Fez Un nuevo banner, que es Mian de COS14 Esa animación de Mian ya la voy a ver más adelante Por el momento quería enseñarles las animaciones Y algunos datos que he encontrado en los archivos Que es de Mari de COS99 y GRAR99 Ya que... Anteriormente también había en los archivos Kazumi99 Pero los de NETMARVEL lo han colocado como Kazumi2000 Algo similar que puede ocurrir con Mari99 Que lo pueden colocar como Mari2000 Mari2001 Y lo similar que puede ser con CLAR En los archivos dice CLAR99 Pero... Lo pueden cambiar a CLAR2000 O quien sabe Ya esta decisión ya... De NETMARVEL lo que ellos puedan hacer Sin embargo Este es el diseño clásico De Mari de COS97 Que en los archivos En los archivos también dicen Mari2003 Voy a activar las animaciones Ok, ok Aquí Voy a seguir la animación de retroceso Esta es la animación de pose de batalla Este rostro Este rostro es muy conocido de la Mari de COS97 A diferencia de la Mari de COS99 Que su diseño es más refinado Más bonita que esto De ahí ya la vamos a ver Siguiente animación Una patada Esta es la curveada Es una animación que todos ya lo sabemos Es una animación que todos ya lo sabemos Solo les estoy enseñando para que se hagan una idea Ok Voy a cambiar realmente el diseño de Mari de COS99 Un momento Un momento Voy a cambiar el diseño de Mari de COS99 Un momento Bien, ya cargó El diseño de Mari de COS99 Como pueden ver ustedes El diseño es más refinado Es mejorado Me gusta mucho el rediseño que le han hecho Lo que yo supongo que esta Mari va a ser una MariFest Bueno Es una MariFest Que la pueden lanzar como la Mari de COS 2003 O Mari de COS11 O muy bien Una Mari de COS14 Pero lo que yo si Pienso que este diseño de aquí Va a ser la MariFest Hasta el momento Netmarble no la lanzaba en el juego A no ser que Se haya visto En el juego de historia De la Mari de COS99 Pero no me he dado cuenta Voy a activar las animaciones Voy a activar las animaciones Son las mismas animaciones de Mari de COS97 Por el momento No la han implementado Un nuevo Ultima Ya que no se sabe Que nuevo efecto O que nuevo poder puede tener Voy a acercar para que ustedes Vean los detalles Se ve a una Mari más joven No No quiero decir Que la Mari de COS27 Es una anciana Pero ella se ve más joven Más sexy Depende ya de cada uno Como la pueda ver Ojo Estoy diciendo Que no es Una MariFest Que va a salir Que es Una posible suposición Ya que hay mucha gente Que a veces Mal interpreta Lo que uno dice Y creen Que es un falso link Y bla 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 Música 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 También ya se ha visto Que va a venir La Mari de COS13 De COS13 Que supuestamente Ya han modificado El archivo spy De la portada Lo han hecho Otro diseño Bueno Ese diseño Que he visto El nuevo Si está bien No hay nada Que envidiar Como pueden ver Depende ya de cada uno Como pueda ver Esta Mari de aquí Yo la veo mejor Que la Mari de COS27 Voy a cargar a la Mari del Epic Quest Es una Mari más sexy Música 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 Lamentablemente Para aquellos que tienen unos gustos No No lleva mucho la atención Por el chorcito Que le han colocado Acá Como podemos ver Acá Esta Mari tiene Bueno Buenas curvas Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver Música El mismo rostro de la Mari de COS97 Música 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 De Leo Intensa Música 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 Bueno de aquí La pose de batalla La Mari de Epic Quest Música Música A ver Vamos a leer los comentarios de algunos Música Hola que tal Mari de Nacerato Ok un saludo A Eric L Gracias por tu ayuda Mariano Bueno si este El diseño clásico que todos conocemos de la Mari de Mari siempre prevalece en todas las personas de COS97 Música Como voy a cargar nuevamente el diseño Música 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 Así como pasó con la tienda de COS13 no es un rediseño que lo habían hecho con la carrera y muñeca que al parecer los de Nermaroles han dado cuenta que a muchos no les ha gustado Él van a tener nuevamente que cancelar ese banner Van a cancelar ese banner Lo que yo pienso es tener que colocar nuevamente el Diseño original de la Atene 13 que se vio en aquellos momentos las primeras versiones del juego Así mismo, este diseño de acá lesю esta guardada en su archivo Todavía no lo han habilitado, no saben para que version lo pueden colocar pero lo que yo supongo es que ella puede ser una PES así como está pasando con los diseños de río flores de río 14 que es un diseño clásico que todos conocemos que yo le llamo que es un recolor nada más así como Mike que va a venir de aquí en adelante que va a ser la Mari de KOF 13 y con su mismo diseño su mismo diseño clásico que tiene ese atuendo rojo es el de aquí, este es el diseño que les comentaba lo que yo supongo que puede ser una Mari Fez pero no sé qué versión puede ser ya depende ya de NERD MARVEL qué versión lo puedan colocar lo que sí se está viendo en toda la saga de KOF es en el KOF 14 que casi todos ahí todos son Fez o mejor dicho en KOF 13 a excepción de Villanes que no es una Fez voy a ver la última a ver su última la última que todos conocen ahí lo ven, lo analizan cada quien sus gustos como digo a diferencia de la Mari de KOF 97 para que normalmente puedan recordar cómo es el diseño y también veo los archivos que este diseño de Mari de KOF 97 es de Mari 2003 o sea es decir que se puede tomar ese mismo diseño y colocarle como Mari de KOF 2003 este es el diseño clásico que conocemos como pueden ver el rostro es diferente un pase de victoria un buen pase de victoria un buen pase de victoria bien, cambiando ahora de Mari voy a cargar el archivo de Clark bien, antes de cambiar voy a enseñarle los diseños de las cartas bueno, un posible set que puede salir de aquí en adelante así como hemos visto que están los sets de Yashiro de Chris Orochi de Sherman de el set de cartas de Ryu también va a salir un set que es de Mari que son estos no se sabe muy bien cuáles son las fotos que va a tomar NerdBarbel para que pueda colocarlo como set pero estos dibujos están disponibles en los archivos anteriormente colocaba en la página de COFLIX ya había filtrado estas imágenes y algunos decían que eran unos falsos leaks y bla 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 pero solamente para mí eran unas suposiciones ya depende de cada quien como lo tomes pero sacando las conclusiones si o si estos van a ser unos sets no? cambiemos de diseño pasemos a Clark a ver a ver a ver respecto a la tecla de KOF3 es es como recalco el mal diseño que lo han hecho de la carga ya que es una carga de muñeca que no que no gusta mucho no? yo no se quien cual habrá sido el motivo que ellos han recurrido a hacerlo eso a ver acá vemos a Clark a Clark 99 este es el diseño que se conoce de Clark 99 hasta Clark 1 hasta bueno hasta KOF 11 este es el diseño que que se visualiza no? lo que yo pienso que Nerf Marvel va a hacer que este Clark lo van a colocar lo van a colocar en una ruleta o lo van a o muy bien puede ser un regalo una una misión pero lo pueden colocar muy bien como Clark 2000 o Clark 2001 así como ha pasado con Kazumi que nuestro archivo sale como Kazumi 99 y la han colocado como Kazumi 2000 eso es lo que yo supongo no es que lo van a hacer así hay un especial de cuando uno juega a King of Fighters hay un especial que todavía no lo han implementado en KOF Star que tal vez es especial le pueden colocar al Clark Fex que va a salir bueno el Clark Fex si o si el que va a ser lo que yo supongo es el Clark de KOF 3 que ese diseño ya todos ya lo han visto voy a cargarlo a ver para que vean el Clark de KOF 3 bueno ese diseño se vio en el juego en KOF 12 este es el Clark de KOF 12 si o si va a ser un Fez es obvio lamentablemente no he podido cargar sus animaciones ya que yo lo puedo hacer pero lo que pasa es que es un poco trabajoso y toma mucho tiempo poder implementar las animaciones a este diseño así como lo he hecho anteriormente con NeymarGIS esas animaciones que ustedes hayan visto en la página de KOF esas animaciones de del Cero del Epic Quest y NeymarGIS esas animaciones yo le he acoplado con el diseño de esos personajes NeymarRot todavía no las he implementado yo si gusto yo le puedo colocar las animaciones pero como digo toma mucho tiempo bien como estaba en la portada principal voy a cargar a mi Andekov 14 la siguiente el siguiente banner que va a aparecer a ver a ver ya ñam aquí vemos a Mian de KOF 14 bueno yo veo el diseño lo veo que sí se ha pegado mucho al original con esas antenitas parece un bicho bueno yo lo veo así es el pose de batalla de Mian es el pose de batalla de Mian aquí solamente le falta ese abanico pero lo quité porque a veces ese abanico incomodaba incomodaba ver todos algunos ángulos de ella por ese motivo lo quité pueden ver anteriormente ya se había filtrado el video un video del juego de Mian que supuestamente en youtube lo pueden ver Lo que yo pienso que la persona que hace eso es que, bueno, según ya todos conocen al usuario Debe tener un emulador o quien sabe, tal vez trabaje en el Marvel Para que él tenga la posibilidad de poder emular ese juego Y poder también emular el nuevo personaje que sale Yo he querido intentarlo, pero no he podido Ya que lamentablemente cuando uno quiere editar algunos archivos en línea del juego El mismo juego detecta que ha sido modificado y lo descarga nuevamente Este es uno de sus especiales, que se llama, bueno, es un especial Los que hayan jugado KOF XIV sabrá, bueno, yo hasta el momento no he jugado KOF XIV La máxima que he jugado es hasta KOF 2003 De ahí solamente la historia de la saga de Ash lo he seguido ya por YouTube Como había dicho anteriormente en el antiguo video que hice Quien sabe, o quizá tal vez un genio puede hacer que estos diseños se puedan implementar para hacer un Mugen Muchos conocen un Mugen, un Mugen donde colocan a todos los personajes de todos los videojuegos Y se sacan la M como se puede decir Quien sabe, más adelante alguien lo puede hacer, ¿no? Esta es la pose de defender Este es el Indra de batalla, cuando ingresa al escenario Su corrida Lamentablemente está muy protegida la ropa Este es uno de sus especiales también Ahí lo pueden ver, los nuestros especiales Todos quieren ver el último, vamos a ver el último Así inicia su último A ver, fase por fase Esta es la animación del último, de Mian Esta animación que ven Que es un poco corta, que solamente tiene 67 fragmentos Es cuando tú haces el último Y no logras agarrar el contrincante Esta animación es donde se activa Pero si tú utilizas el último Y si logras agarrar el contrincante Sigue las siguientes animaciones Esta es la animación del último A ver, un poco lento Son vueltas que da Desconozco un poco Cómo será su último Ya que como recalco No es poco 14 A ver, vemos el último A ver, vemos el último Y todos ya saben cómo es su música Voy a activar la música de Mian Esta es la música de Mian Como podemos ver Voy a enseñarle las cartas Le damos aquí Ok Esta es la carta del especial Que muy bien Puede ser 5 pg O 3 pg de Mian Aquí vemos también El archivo en Spine La portada El archivo en Spine Bueno gente Al parecer ya estamos llegando al final de este video Pues es todo lo que quería enseñarles Yo si hubiese tenido más tiempo Hubiese hecho un video Introducción del personaje Nuevo que va a venir Así como he hecho anteriormente De Elizabeth de KOF 11 De Sean Así como he hecho también De Lady Maxima Y el último que había hecho Era de Lady Giz Pero toma un poco de tiempo Para hacer eso Por esos motivos que no lo hago O mejor hacerlo fácilmente Enseñarle a ustedes Por medio de un video en vivo Para que puedan más o menos Tener una imaginación De cómo es el especial En Ultimate Si en caso que yo tuviese La posibilidad O tuviera la opción De poder emular el juego Y así presentar El nuevo personaje Lo haría Pero como digo No he podido hacerlo A ver Voy a leer los comentarios Que tal Mariano Gracias por seguir Veo Veo que ya Hasta quedan poca gente Y Voy a Enseñarles Una Un dato Un dato nuevo Que quizá Pero si o si va a llegar Es un jefe Es un boss Que todos ya lo conocemos Y está Está en el juego A ver Les voy a enseñar Para eso voy a cambiar El audio Para que más o menos Puedan saber Quién Quién es Puedan alivinar De quién estoy hablando Adivinan quién puede ser Es un jefe Que también He estado Estoy animado De que llegue A ver Ya voy a cargar La animación Esperen Por la música Algunos ya se han dado cuenta De quién es Nada menos que Dark Ash Este diseño Bueno Este El color El color es uniforme Ya está Ya está en los archivos Ya Pero también Las animaciones También ya están activas Voy a activar Las animaciones De Dark Ash Solamente le falta Ese efecto Que tiene Esa Bueno Ese efecto Que tiene Como si fuese Un Un elemento Oscuro Que lo rodea Solamente le falta Eso Para que sea Dark Ash El jefe final De la sala De KOF 13 Si es que Este boss Llegara A KOF All Star Estaría roto Supongo Un boss Roto más De la saga KOF All Star Son las mismas Animaciones De The Dash Clásico Que conocemos Bueno Es un Otro personaje De la saga De KOF 13 Que si o si Tiene que llegar Ya que El subjefe Que supuestamente De KOF 13 Es Saiki El jefe final De esa saga Es Dark Ash A mi Bueno Me llama la atención Dark Ash En el juego De KOF 13 Como boss Está bien Roto Es muy rápido Ya que Se Puede Teorizar Que En el juego De KOF All Star Va a estar Bien Chetado Ya que Vemos Que están Colocando Un nuevo Efecto Que es El efecto De luz No sabemos Con él Que efecto Pueden Colocar Muy bien Puede ser El efecto De oscuridad El mismo Efecto Que tiene Saiki Su Ancésero Ojo Estoy diciendo Que este No es un Jefe Que va a llegar De aquí Dentro De unos Meses O una Semana Es posible Que llegue Más adelante Después De la nueva Colab Es posible No que No que Va a llegar 100% En Si o Si Cuando Uno Conoció A Ash En la saga De KOF 2003 A muchos Le caía Antipático Porque Su misión De él Era robar Los tres Tesoros Primero Le robó El tesoro A Chizuru Kagura En la saga De KOF 2003 Después En KOF 11 Le robó El tesoro A Yori Yagami Ya que Hay un poco Antipático Que este personaje Sea más poderoso Que ellos Pero ya con el pasar De la saga Se vio Que él Tenía en sus planes Poder acabar Con ese Con ese personaje Que todos conocemos Que es Saiki De malo Cambió A ser el bueno Bueno Esa es mi opinión Cada quien tiene la suya Que yo amo Este personaje Después De que Acabo La saga De KOF 2003 Vamos a ver El ultime Bueno Es el ultime Clásico Que conocemos Este es el Wimposs Así es Termino siendo El héroe De la saga Bueno Gente Ya voy a acabar Este video Eso es todo Lo que les quería Enseñar Espero Que aquellos Que no hayan Entendido Nuevamente Puedan ver El video Desde el principio Para que no puedan No puedan Este Confundir Algunas cosas Que he dicho Bien Saludos A todos Aquellos Que se han quedado Hace el momento A Mariano Y a algunos Más Que no los leo Bien Gracias a todos Ustedes Y chao Adiós